gran maestro david lariño también conocido como el foe muy buenos a todos aquí estamos pues el foe nitrato en chel 24 pues listo para estar aquí para aceptar todos los retos de la gente a ver que te he puesto de tal forma que ahí está pues ahí lo veis podéis ir a retar nitrato ya sabéis jugará contra los usuarios premium pues es una de las características de la cuenta premium que puedes jugar pues en este caso con alguien que tiene más títulos de españa que de los así que pues nada voy a ver si puedo poner un poquito más y se sigue viendo así mejor perfecto pues al nitrato creo que en las páginas del nitrato correcto y para retar pues ahí veis que pone nitrato en la pantallita de shows y ya está empezamos voy a aceptar aquí esta primera todos premium por supuesto y a ver cuánta gente mantenemos un momento hay muy poquita gente a ver si consigo ya empezó vamos a empezar con el 4 hay súper agresivos que hay f3 creo que puede ser premuff aunque no la hice bueno una francesita va sin más es una línea random esta yo suelo jugar con d4 pero como tenía caballo f3 casi de premuff pues hice esto vale que hay f6 esto lo jugué mucho con don pepe pero nunca me salía bien pero vamos a probar el 5 va a presionar el caballito se emigra de 4 va a jugar c5 ahí le voy a comer ya caballos de 6 es todo teórico pero no sé muy bien cómo va ostras me hizo el por c5 voy a sacar el alfil está de 3 y como es en roque elevados un alfil por h7 y a la yugular y de caballo c6 normal presionando de 5 yo defiendo con mucha mucha tranquilidad caballo b4 tengo alfil de 5 creo y no me come el alfil dama c7 alfil f4 y bueno me voy a enrocar ya para que h4 mejor vamos me va a enrocar pero me calenté me calenté ahí va h5 y torre h3 y el enroque pues que ya no se puede hacer pero bueno viene torre g6 g3 presionando g7 y quién sabe y mira ahí tenemos con caballo por d5 y e6 también maestro voy a defender por si acaso por el que dirán a ver si van a decir cosas feas de ti exacto ostras f6 ojo e agua tiene huecos hay huecos mientras hay hueco de esperanza estoy viendo un caballo por d5 e6 y lo que surja que ojo e me voy a enrocar largo con mucho morro una ración de morro nunca viene mal un poquito de morrillo caballo por d5 por d5 e6 me comen f4 con jaque vaya catástrofe voy voy a hacer torre g4 no arriba uno esta siempre se hacen todos los tipos de líneas de la b4 no te vayas a dejar el caballo no 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 que va jajaja no te vayas a dejar el caballo este burro que por algo le llaman burro de caballo por d5 y a ver qué pasa o qué pasa bueno pues bueno ya te digo yo lo que pasa que te deja una pieza pero me deja una pieza sí pero estoy pensando presionar g7 quitar caballo h2 dama y es que a lo mejor me cae mate bien nos hemos colgado una pieza pero la partida que van a comenzar por supuesto esto está empezando va voy a hacer una ya que me deje caballo d4 es brutal si ya que me deje una pues que con que tenga dudas de cual comer caballo d4 si caballo por dama g4 y amenaza un peón un peón y una torre un peón con incremento y bueno ahora al menos no me come y no me queda el rey tan débil no ahí dando a la casilla e2 vaya colgada de pieza bueno es que esto de madrugar me va a matar bueno alfil g5 pieza de menos por supuesto torre g8 quería algún alfil por h6 o alfil h7 y creo que voy a hacer caballo e2 y bueno es una pieza y cosas peores aunque estoy viendo que caballo e2 tiene caballo por d3 intermedio contra caballo por d4 caballo por f2 y palollo no estoy estoy realmente tieso a mira pero aquí le como al paso que no sé si lo sabe el pojo g7 y g por h8 pide una damilla ojo una damilla muy traviesa no estoy 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 bien ya estoy yo creo que estoy ganado es un g5 se le escapó h por g6 intuyo como era el paso es una cualidad del foo no conoce desde que lo aprendí ojo como mucho al paso como mucho sobre todo al paso siga el paso si no este g5 fue dudosa tenía el fil g5 interesante tal bueno cualquiera no tiene pieza de más pero bueno siempre hay que buscar el diableo mira todo esto fue ah bueno 19 segundos aquí ya palma no hacke y dama por g8 y mate no si ojo que bonito es el ajedrez dime foo mira la gente que está siguiendo la partida hay que decir que Carlsen no está nada contento no como para estarlo fue una buena preparación por su bueno la preparación por su parte pero que no está muy preocupado dice que veía que tenía muy buena compensación con la parte de alfiles dice sentía que estaba bastante bien esperaba presionarles pero creo que no ha jugado particularmente bien porque no había muchas decisiones difíciles que tomar y y dice que espera eh mostrar más de lo que ha mostrado hasta ahora si no está contento aún así mostrando poco creo que lo está presionando bastante está haciendo el que el que lleva las riendas si bueno foo venga vamos a pillar otro por aquí este mismo a ver si consigo hacerlo bien así me gusta aceptado contra gueldos ojo luego Nikos reta luego al fuego y vamos a estrenarte si lo estrenamos que se hizo premium hoy y nos gusta recibir a los premium con un bonito track exacto marca de la casa voy a hacer siciliano que no tengo ni idea pero estuve viendo las partidas estas y es caballo c6 y contra el fiel b5 cual era? g6 no? si lo has visto muy atentamente no sé que en c6 come de peón y ya está porque porque eso no se puede comer de peón vale y sé que hay que controlar e5 porque fue lo que me ah si fue dama c7 no? no fue 5 pero bueno vale es que hay que controlar e5 es lo que sé y aquí que hago? evitando preparación voy a hacer caballo de 4 vamos ahí vale para adentro ya con ideas de presionar el peón de c2 en el futuro eh? un futuro bastante lejano nunca hice planes tan lejanos y voy a sacar el caballito por e7 que vi que lo saco el otro día está dejando ahí algunos huecos no sé si llega a haber táctica o no? como? huecos? donde ves huecos? unas casillas negras pero si estoy caballo a3 soy el lord de las negras caballo a3 a6 me va a hacer esta pero cuando me hague 5 ya estaré preparado para romperle Entonces claro, ahora me enroque De premuf ya Enroque de premuf Y a6b5, alfil b7 Y d5, f5 Sí, me quedé bien Con la siciliana soy muy bueno D5 también viene Pero es que d5 me moleste 5 Ahí se juega f6 tan tranquilo Bueno, tranquilo no sé Pero igual se juega La tranquilidad es subjetiva también Ya, bueno, soy un chico tranquilo Así que lo haré tranquilamente Yo diría que sí Podría serlo, puedo ser de todo Pues se fue No me gusta que se vaya, me apetecía echarlo Sí, ¿no? Pues Voy a hacer b5 Ya que Me ahorré a6 B5, alfil b7, incluso un f5 luego Mira, ay Se quiere quedar con la casilla c4, que sabio Pues no, no se va a quedar porque la hago de 5 Claro, ahora mete el caballo en c4 Pero yo la hago de 5 Lo expulso hábilmente Y bueno, viene alfil b7 de 5 Y creo que me queda en una posición bastante decente Ostras, me quiere atacar Me da miedo Ahí vas a meter un contragolpe Voy a meter un f5 diabólico, ¿no? F5 aprovechando esta diagonal F5 A la de una, a la de dos Sí, adjudicado Pum Pum F5 Contra peón por caballo por Ahí está hecha de premuf Qué maravilla Y si no, pues no sé exactamente qué idea puedo tener Comer en g4 Y está f4 en el aire Si caballo c4 Debe de pasar algo ¿No? ¿Tú qué opinas? Puede pasar Sí Estaba leyendo ahí Hay que saludar A la gente de youtube también Está el gran youtuber Rey Dama Oh Bueno, creo que es el mayor youtuber de España Sí Y que dice que le encantaría hacer un dicharacero Pues hombre, Juanjo Ven un día por aquí De visitilla Y hacemos un dicharacero aquí todos juntos, ¿no? En armonía Se ha colgado F4, creo Sí F7 es FI de Senior Trainer Es como el título de gran maestro de entrenadores Y... Estaría gracioso aquí con... Con Juanjo Sí Y un día... No sé dónde vivirá igual En Asturias Tiene acento andaluz A ver Asturias te la ha jugado... Me la he jugado ¿Qué te parece? Como dije Un Asturias random, ¿eh? Ay Ah, no es él Pues entonces... Pues bueno Mientras... Mientras leías Le comí... Le comí la dama Sí H5 era con idea única de torre G4 Y zamparle la dama Pero bueno Como se ha clavado Voy a llevarla a otra torre, ¿no? Ya la comeré Hay tiempo para comer Una filosofía Sí Me los como Voy a coronar peones El peón de C3 Bueno, aquí está bastante perdido La verdad Se despistó ahí Y ZIG Just más de 67 Tienes que retar a Nitrato Y aquí vamos aceptando premiums Poquito a poco Todos de golpe No podemos aún Alfil por E4 hack Y bueno Esto es cuestión de técnica, ¿no? De técnica De darle mate en dos Muy técnido ¿Viste qué técnica? Muy bien Teníamos que aceptar a uno Que me dijiste Que se había hecho premium recientemente ¿Cuál era el nick? Buena preguntazo A ver Ostras Cristian Cruz A un minuto Qué genio Bueno Después Después lo acepto a Cristian Era Nichols Nichols Sí, este me suena Era este argentino, ¿no? Magnífico Pues vamos a aceptar Como nuevo premium Y se va a llevar un G5 pronto Como nuevo premium también Con 3-4 le voy a hacer el Gambitofo ya Gambitofo O sea, quizá Ostras Hice un E5 de premus Que pensé que me iba a comer el C6 Bueno Tiene que estar flipando Estoy hasta yo Ah, que hay el C6-5 de... Sí Bueno, da igual Aquí se sigue Una partida muy foe esta Sí, sí Hay que... Hay que diablearlo Bueno, estoy un poco tieso ya, ¿no? Nada, da igual Da igual Alfil D6 Desarrollo Desarrollo D4 en Roque Y ya estoy desarrollado Y es que no me gusta tanto enrocarme Voy a hacer alfil G4 previa A lo mejor me enroco largo, ¿eh? Mira Ay, ay, ay Sí, 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 sí Hay papito Mira Caballo D7 Contra enroque corto Dama C7 Y vienen los indios Vienen los indios Me enroco largo Rey B8 H5 H4 H3 Alfil por F3 Alfil por H2 Y ahí diableo máximo Y diableo muy duro Caballo E5 también viene Bueno, es enroque largo Ojo, ¿eh? Que si no pone la máquina aquí Menos dos cincuenta No pone nada H5 Vamos H5 y ya está Ahí con todo Bueno, con hack me voy Una de estas me cae mate Pero, bueno Estoy bien Bien desarrollado Amenazo caballo E5 Con caballo por F3 Doblándole peón Si destrozándole el rey Si D4 Bueno, pues viene caballo E5, ¿no? Caballo E5 Si torre por alfil por nada Ahí, ahí va, ¿no? Caballo E5 Sí Y caballo por F3 Alfil por H3 Con compensación Y ataque Y todo Y todo Lo tengo todo Vamos Bueno, aquí Como cosas, ¿no? A ver Esto lo vi seguro En el entrenador de táctica Vamos Para hacer entrenador de táctica Hay que hacer un caballo por jaque Y ahora que como Es que tantas cosas para comer Y yo tan gordo Voy a comer Voy a comer el de F4 Que creo que si me come el alfil Abro la columna H Y hay mucho ¿Tú crees que el peso De los jugadores Influye en el estilo de juego? Depende, ¿no? Debería ser un jugador pasivo Y me gusta el diableo Ya Sí, es relativo Yo creo que influye En lo que comen Y me dijeron una vez Que los gorditos Suelen ser graciosos Ay, que me atacan Bueno, torre por H3 Y torre H8 Amenazo a mate en dos Con torre H1 Y torre H2 Se rindió Bueno, partida interesante Y complicada Cómo no Casi lo dio revancha Sin querer Y vamos a pillar a quien Estaba Cristian Por ahí Un poco de Cristian Ay, se nos fue Se fue Se puso triste Es muy de ponerse triste Sí Sí Pues nos quedamos sin Cristian Voy a aceptar estos De aquí abajo Que llevan más tiempo Los recientes Pues luego Luego va a ir el one car Que lleva ahí El primero, la verdad Uff Otra siciliana Vamos a hacer temático De Rosolimo hoy D4 Cambia, ¿no? A ver qué pasa Ahora cómo sigue esto Bueno, G6 y ya está Siempre hacen G6 Al fil G7 Desarrollan por aquí Y... No pasará nada grave Nunca pasa nada Ah, esta es la dragón Esta, sí, sí Caballo F6 Para acelerarla Con D6 es... Ya te van a meter un E5 Entonces lo hice mal, ¿no? No, no pasa nada ¿Cómo debe? Sí Magnífico Contra D5 ¿Puedo sacrificar? Claro, claro Sí Vamos Joder Tienes tu posición No, ya estoy Ya estoy aquí Estoy dentro Fíjate, cuándo hay cuidado Una amenaza en mate Me enroco Uy Sí Bueno, casi me dan el pastor, ¿eh? No me lo dieron de pequeño Y casi me lo dan ahora de mayor Ya crecidito Y bueno, aquí las ideas son Supongo que comerse el peón de B2 Que ya no puedo Presionar el peón D5 Bueno, alfil B7 Amenazo dama y como en G2 Y el D5 está en el aire también Si dama D4, D6 Y bueno, compensación una vez más Me gustó, me gustó esta línea Ah, voy a hacer como Carlsen A partir de ahora juego Rosolimo ¿Cómo que juego Rosolimo? Bueno, esto que... Bueno, es algo parecido Se lo juega las blancas, ¿no? Bueno, ya cuando me hagan E4, ¿no? Ahí Vale, voy a comer el D5 Que está más en el medio Sí, ¿no? Está muy sabroso Sí Además tocas en B2 y G2 No es tan fácil tocar los dos Pero de caballo Se me acaba de enrocar ahí Con un morrazo máximo Voy a hacer D5 Que yo también soy de morro Sí, D5 O A5 para A4 Para amagar Esa Esa me molesta Pero voy a hacer un hacky E5 Ojo Malísimo, ¿eh? Pero no lo voy a hacer ya Me arrepentí por el camino Bueno, Dama C7 normal Alfil por E5 Dama por E5 Torre 1 Dama F6 Estoy presionando B2 Con rayos muy X Porque hay dos alfiles en medio Pero ya se quitarán De hecho, si alfil por E5 Alfil por E Ya están fuera Y luego haré A5 A4 Para intentar quitar su alfil La torre C8 Y bueno La vida sigue, ¿no? Anda, mira Me... Me quiere hacer F4 Para que coma yo Me quiere apretar un poquito Me está molestando Bueno, pues ahí voy Vamos Esa A ver si no hace A4 No es la típica Dices Bueno Otras, pero si hace A4 Le va a caer algo en B3 Le cae ahí la de San Quintín Vamos Ahí va Ahí va Quintín Ah, ya la vi La vi, la vi La vi Torre aquí Alfil A6 Torre por B3 Y amenazo mate Correcto F4 Sí Entraba en los planes Pero aquí puedo hacer esto Alfil por E5 Alfil por... No, palmo Es que irme me da... Y comer... No me inspira confianza Bueno, voy a comer Aunque no me inspire confianza Alfil A6 Y viene torre B4 Torre por B3 Y rey B1 ¿Cuál hago? Torre por B3 No vale para nada, creo Porque C4 Dama C2 Rey A2 Torre B1 Alfil C4 ¿Alfil C4? ¿Ahora? No, en esa línea Dama C2 Rey A2 Alfil C4 Y no tengo ni continuo, ¿no? El peón por... No, torre por C4 ¡Ojo! Bueno, se acabó la línea Sí Dama por C4 Es que te amenazan el F7 A ver si no vamos a pasar Ostras, que me deja el pastor este otra vez Torre por Dama... Bueno, ante la duda amenazo Dama F3 Y ahora mínimo alfil aquí Le como una chisma, ¿eh? Ah, esa me ha gustado No tiene ninguna más potente, ¿no? Nada Yo si veo que como una que vale 5 Por uno que vale 3 Digo, más 2 Y además le va a quedar... Le va a quedar la torre en cuenca, sí ¿Y ahora qué puedo hacer exactamente? Dama de 3, bueno, es normal, ¿no? Sí, pero me quedé bien Me encanta Muy bien, fue ahí combinado Magnífico Maravilloso Dama de 3 Me lo zampo Toco dama Voy a pillar la columna abierta que hay Porque ahora tengo más artillería que él, ¿no? Tengo 2 contra 1 Voy a doblar la torre Ahí va por aquí Ah, y me viene a atacar, ¿eh? Bueno, pues le hago un taponcete aquí, ¿no? No pase Y si G4, peón por, dama por Hay torre por B3 siempre Le hago una de Don Pepe Que... La famosa... La famosa de Don Pepe Puedes hacerla Dama C6 Le cambio a Dammillas Y Don Pepe a domicilio Pero antes voy a tocar una torre Que... Que soy un diablo Me gusta tocar las torres ¿Cómo te gusta, eh? Oh, mira Ya me... Me Don Pepeiza él Me... Uf, pero aquí a base de hackes Malo será que no pase algo, ¿no? De hecho mate, ¿no? Sí ¡Bum! ¡Bum! Bueno, bueno ¿Qué jugas? Me ha gustado No, no, estoy jugando muy bien No, no, soy... Espera, dije que iba a aceptar a él Que llevaba aquí siglos Juan Carlos Un clásico Sí Siempre ahí apoyando Y por qué no me sale el tablero Ah, vale Ya salió Con negras Pero... Quieren que juegue siciliano en todas, ¿no? Bueno, porque estás jugando muy bien Y el sistema lo sabe El sistema lo reconoce Para una vez que juega bien el chaval Déjalo Oh No me mueve No sé por qué va a ser jugador de 4 No Sí, de... Esperando Esperando la jugada del rival Juan Carlos Contra de 4, haré de 6 E4, ves, c5 Y ya está Ya estamos otra vez Caballo c6 Contra alfil b5 G6 La rosolimo está de moda ya Vale, y aquí vi que ha sido una cosa con el caballo Sí que... Una vuelta ahí muy gorda, ¿verdad? Ah, vale Era por f6 D7 Vale, vale Es que estaba mirando por f7 No me daban las cuentas Pero la riña jugando líneas del campeonato mundial, ¿no? No, no, es que estoy... Es un teórico Estoy estudiando mucho Ah, vale Y ahora hacen esto para defender el peón Claro Luego hacen b6 para defenderlo más veces Y ahora contra esa hacen h6 para que no le cambie Es que ya veía yo Y no se enroca, ¿no? No Ah, aquí cambiaba la dama en g5 Puede ser No, no Bueno, no sé En otro tipo de partida Bueno, voy a hacer b6 para defenderlo más Ah, y muy sólido aquí Estoy ya ganando casi E5 Controlando todo El caballo E6 Y... Ni cárcel la juega también Ah, me viene f4, ¿ves? Vale, pero... O sea, Miguel López Si tiene algún problema por ahí Escribe a support con dos pés Arroba 624.com Y ahí te lo solucionan Caballo E6 Ahora si alfil g3 dama g5 Y si alfil e3 Aquí hacían algo de cambios En lo que te decía ya Si alfil g3 dama g5 Y ahora aquí, pues, dama d6 ¿Alfil d4 o no? O caballo d4 Alfil d4 curiosamente es un error Esta posición es que se jugó Ah, vale Es que pensé que tenía truco con dama g5 luego Pero tampoco sería truco Vale, entonces dama d6 Un caballo d4 alfil d6 Esta me gusta más Parece más Alfil d6 dama d6 Esta es, pues, la primera partida ¿Sí? De mal Esas justo no lo hacían ¿Por qué? Bueno, pues, coman en b2 Pero alfil d6, ¿no? Sí, alfil d6 Es muy foco Y aquí como de peón Y estoy mejor ya Parejita de alfiles El caballo de h2 está un poco tieso Y ventajilla Y tengo que jugar en el flanco de dama, intuyo Ah, magnífico Me encanta Aún así estoy jugando demasiadas partidas normales Tengo que hacer alguna de las mías Que... Me estresa Aquí tengo que comer Cayo por e2 Y bueno Pero dama d6, ¿por qué? Si me hacen alfil de f4 Bueno, eso era en la otra posición Ah, pues voy a d7 mejor Y el rey... No sé dónde meterlo, ¿eh? De hecho, a lo mejor lo dejo en el centro Vale, me viene Quiere hacer d4 Si me enroco Puede tener diableos Con d4 Dama 6 Nada, no hay nada nunca Nada, me enroco Y como plan puede ser Estar bien presionar el peón de d3 Ay, mira, mira Que me he sacado yo por aquí Me lo voy a comer Viene para f6 Me molesta un poco Ah, lo voy a eliminar Cargándome la pareja de alfiles Claro que sí Bueno Y aquí soy gelfan Doblo torres en d Presiono d3 Si él dobla torres en f Pues me como yo d3 antes, creo Ah, mira Vale, pues como va a llegar Con el rey ae2 Contra torre d8 Hago torre d8 Y c4 Y me como el El este de aquí El d4 Qué gratón No me gusta mi posición ¿No? Ya Es que el de h6 Lo veo tieso, ¿eh? Bueno, voy a hacer c4 Contra peón por Torre por d1 intermedia Porque si no me comía todo Bueno, y así también me lo come todo Bueno, bien Pero hay confianza Hay confianza Hay que atracar Bueno, atracar tampoco Será ligerilla Vamos, vamos, vamos Vamos Nada, nada Lo he dejado Patidifuso aquí A ver, es que Es peón por Torre por Rey por d1 Torre por e4 Torre por f7 Y ahí el fil por c3 intermedia ¿Cómo? Me ignora, tío Qué recuerdos Lo voy a amenazar Por si acaso Pero aquí te como cosas A ver, cómo comes Cómo comes Y pierdo esto Todo aquí Todo este lado Me lo zampa Es hacer f6 Es para ir a la cárcel Bueno, pero si hay que ir a la cárcel Se va F6 es terrorífica Pero es que me molestaban mucho las amenazas Y el tiempo corre Ya Y ahora amenazo yo algo, ¿no? Mira, mira, mira Aquí ya se colgó algo Peón por hack Y contra torre por Torre por e4 Y contra rey por c5 Vamos Vamos equipo Lo tengo, lo tengo Sí Y contra torre por torre por torre por torre 3 Ahí, ¿qué hago? Me como esta a lo mejor, ¿eh? Sí, ¿no? Sí Y a esa también me lo como Alfil por f6 Torre por d3 Calde g2 Pero, ¿por qué no como este primero y g2 como con hack Pues mucho mejor Sí Con hack y con torre g3 Luego ganó torre g2, torre g3 Y se acabó Y fuera Bueno, pues buena victoria Mi trato Sí Sí, sí, sí Me encanta la Sicilia Torre por Y bueno, esto ya Ya se acabó Bueno, vamos a por el siguiente Esto fuera Compongo Y vamos a ver Pillo uno de los recientes Te voy a elegir yo arriba Venga, elige tú al azar Scar La es a 5 Vamos a retarle a 3 A 3 mejor, sí O a 1 Para que haya más Movimiento, ¿no? Este Trunks Ah, pensé que ponía thanks Te iba a decir gracias Trunks, este es de bola de dragón, ¿no? Ah, es verdad Sí, sí, sí Y te va a hacer la primera jugada Venga, hazla G4 Olo, olo Buena esa, ¿no? Desdudosísima, ¿no? Pero bueno, hago E3 a la siguiente Y transpongo mi teoría Vaya G4 que se cascó el Divis Pero bueno, con E3 ahora C5 Ya tiene el centro y tiene todo Pero bueno, no la hizo Alfil G2 para presionar D5 Ahora, rápido Y bueno, aquí ya estoy bien Ahora ya viene H4 Eh... BPP Doble fiancheto Para intentar aprovechar los peones de G y H Contra la torre de H8 Esta diagonal ¿No? Sí ¿Tú solo mueves peones y alfiles? Depende de la hora De la hora Sí A esta hora suelo mover peones y alfiles ¿A menos cuarto? Sí De hecho va otro peón Que es la hora de la merienda, entonces Los caballos están pastando G5, toco caballo Tiene que ir a G8, ¿eh? O a G... No, a G8 O porque en D7 le como D5 Va G8 pidiéndolo ahora Con... Pero ahí me lo como, ¿no? No me dejo nada Sí Dama por H5 Se dejó una piecilla en una ¡Bum! ¡Bum! Tenía que ir a G8 Y iba a hacer F4 Y estaba un poquito peor por D4 Pero bueno Era una posición compleja Pero se le fue... Se le fue la pinza ahí Con KH5 Que se dejó el caballito en una Ya... Ya dije yo que a esta hora Los caballos están pastando Que no hay que sacarlos a pasear Bueno, elige a quien quieras Vamos a ver Por aquí ¡Garry! Cuidado, ¿eh? Mmm... ¿Kasparov? Cuidado, Kasparov ahí Que te puede hacer daño A ver qué movido es El Gary argentino Bien Voy a hacer E4 Estoy jugando muy serio A partir de la siguiente hago E3 Que me gustó también E4 no es... No es muy tuyo E4 lo de Hensugman ya Ojo E4 es la que jugaba de pequeño Cuando... Cuando era pequeño Sí, ahora juego tonterías Con KF3 B3 B3 E3 D4 Sí, más... Más antifo, ¿no? No, no mueven, ¿eh? Pues... Abortamos Abortado Imagina, dije uno a la siguiente A ver, el siguiente ¡Ostras! Hombre, Afternoon Afternoon No tiene elo casi Mandamos un abrazo Hay cuatro Ahí vas, ¿eh? No, no, no ¿No? Algo fallado ¡Ah! Vamos, ahí ¡Mmm! Afternoon muy peligroso Le hago el tema del día Hace cinco Y me va a caer la del pulpo, ¿no? Pero bueno Afternoon sabe cosillas Ya Pero las mías no las vas a ver Por la tarde, pues juega mejor Por eso es Afternoon Claro Sí, sí, yo Pero bueno, estamos cerca de la noche ya Vale, esto es la esta ¿Cómo se llamaba? La... Marossi Eso Nunca me sale el nombre Que las blancas se quedan con mucho espacio Pero bueno ¿Para qué queremos el espacio? Si nos podemos quedar en cama, tirado Exacto No necesitamos mucho No Esto seguramente siga siendo teórico Voy a hacer el fil de siete Y torre c ocho Para presionar c cuatro Que es un tema de la posición Seguramente Tiene pinta Tiene toda la pinta Pero se me enrocó por allí ¡Wow! Voy a intentar met... No, no, no Paso Te toca B6 Porque iba a hacer a seis Pero creo que dejaba muchos huecos Y aquí voy a fianchetar la dama Amenazando nada Pero está ahí bien fianchetada Pero está... Para que las torres se comuniquen Que... Está tan a gusto Claro, tan tranquila Toma, no, es un... Un té ¿Pues crees que las damas toman té? Y de todo, ¿no? Sí, no, debe ser que es completa Con la caos Una squeak Tanta vitalidad Que se puede mover para todos lados Cuidado, no te dejen nada No Si caigo por c6 Tengo al fil por Y aquí pues no sé qué hacer Sinceramente E6 me parece malísima Cambiar todo y sufrir También te parece Creo que estoy mal Pero voy a cambiar todo y sufrir Qué bonito es Sufrir No, sufrir Pero... ¿Qué sufrir? Cambias todo De torre por Cambias... Pero esto... Depende de quién Depende de quién mire el final Y luego le haces un dama c5 Pero depende de quién mire el final, ¿no? Quiero decir Él tiene todos los peones en blanca Sí El alfil mal Sí, bueno Aquí torre por Y dama c Aquí La de Don Pepe, ¿no? La de Don Pepe Don Pepe máximo ¡Oh! Pero aquí... Aquí no pierdo en la vida, ¿no? Voy a hacer E5 Ya, eso estaba pensando, ¿no? Sí ¿Morrazo o no? No No creo Eh, contra peón por No sé si come de alfilo o de peón Creo que voy a comer de peón Ambas parecen interesantes, la verdad Sí No, está muy igualado, ¿no? Sí A ver, él por aquí tiene forma de entrar No, ¿no? Creo que no Pues si no tiene forma de entrar Estoy mejor Porque... Tampoco Ah, bueno Ahora que me comió ya no Voy a comer de peón, me gusta Porque puedo hacer un peón pasado en el futuro Y a lo mejor llega dama Este G5 mola Para evitar F4 Ostras, ¿y si mete rey E5? Bueno, pues voy a acercar el rey E5, rey E7 Sí Súper... Súper rastrera, ¿no? Sí, pero bueno Pero bueno Las rastreras también valen Luego H6 Alfil B7 Y esperas un poco H6 Exacto Nada Sí, ahora esperar y ofrecer tablas ¿No? Me viene este Bueno, voy a desarrollar este Aquí le como, ¿no? Sí Alfil para aquí F5 Nada Paso Estoy peor, ¿eh? De estar mejor a estar peor Esto del ajedrez es una ciencia A5 me parece malísimo Pero bueno Es que veo que me voy a venir por allí Y no tengo contrajuego ¿Pero a qué va? Si haces de por ahí rey G7 Ya Bueno, y tablas, ¿no? Y tablizas, muy fácil Pues paso Sí, sí, tablas Que no hay absolutamente nada Voy a intentar presionarlo de alguna forma Bueno, ahora me lo presiona él, ¿no? De hecho es que estoy peor ¿Eh? Y el final de peones que pasa Lo palmo, ¿no? Alfil C4, sí Me aparto tranquilamente con alfil A4 No sé ni las casillas Y sí, tablas Le voy a ofrecer por si las quiere Bueno Me quiere ganar Alfil D5 va a palmar Nada Muevo rey Sigo esperando Ahora me quiere hacer rey H5 Y comerme el de H Porque está este sin defender Así que lo defiendo Y unas simples tablas Aquí Ahí voy ¡Ojo! Ahí voy ¿Para qué? ¡Uy! Al palo, ¿eh? Nada, tengo que volver Y sí Bueno, pues podéis jugarlo 20 segundos más Pero... Sí, yo lo ofrecí Pero no... ¿Ofreciste tablas? Sí, siempre me rechazan, tío Se las pido otra vez Ese era un poco pesado Bueno, ahí tiene que ser el que... Ah, mira Te ha encontrado un plan Sí Para perder, ¿no? Planazo Ahí Me quiere liar de alguna forma Pero no sé cuál Aquí esta No pasa, ¿no? No pasarás Soy Gandalf Sí Gandalf el gris Pasa un poco rápido Y ya está, ¿no? ¿Tiene alguna idea? Alfil así Alfil B5 Pero vamos Casi para... Ahí Alfil, ¿por qué pasa? Es que tiene H3 luego, ¿no? Yo creo que arriesga demasiado ahí Vale Pues paso ¡Hack! Cuidado el tiempo, Fou Vale Aquí ya estoy ganando, casi Sí Aquí Esto es tablísima, ¿no? Rejecín ¡Corre! 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 ¡Platano! ¡Muévete! ¡Hack! Esa no la viste, ¿eh? ¡Hack! Y... Otro Sí, esa ¡Hack! 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 Cuidado ¡Hack! Quiero tablas, pero no quiere Cambia ¡Palmé! Es que es el lentísimo Se ha divertido la partida Sí Bueno Bueno, la partida Era aburridilla Este mismo No, no, ese no Que no es premium ¡Ay! Los premium no Los de clean Declinado Ese Alejo Manuel Toledo Aceptado Vale ¿Qué hago ahora? E3 Había dicho que iba a jugar E3 Un poco más 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 G4 Luego Claro E3 es para contra Caballo F6 Hacer G4 y G5 No tiene más ideas De hecho, si me hace E5 A lo mejor hago D4 Peón por por Y estamos en una francesa Del cambio, ¿no? Pero no No lo voy a hacer Con B3 Alfil B2 Entro en un esquemita De B3 Normal Caballo F6 Lo teórico De toda la vida Aquí hacen Caballo F6 A veces D5 También A6 alguna vez Vi D5 Creo que es la buena Alfil B5 Tocando Alfil D6 F4 Y es lo teórico El nuevo juego Que estudia No, esto Esto lo sabía Hace tiempo Naciste Sabiendo No, la verdad es que Esto lo vi una vez Una partida Bueno, aquí ya no sé más Pero me suena que era un Dama H5 Hack Y cosas con diableo Por ahí No sé yo, ¿eh? Bueno, voy a hacer una Caballo F3 mismo Amenazando Peón por E5 Peón por Y caballo por Si me comen F4 Me voy a enrocar Y creo que tengo contrajuego Si E4 Caballo D4 Y le estropeo la estructura Y aquí no hay diableo Diableo máximo Le como un peón Peón por Peón por Caballo P4 Está clavado Ya, yo me lo voy a comer Si me pasa algo luego Bueno Pongo una velita por mí Y ya está ¿El fondo de Para hacer vivir? Que toque Abre la puerta Se me acaban de enrocar aquí A lo mejor estoy mal, ¿eh? Tiene contrajuego Diabólico ¿Tú estás viendo esto? ¿Cómo me van a atacar? Voy a huir Vale Yo creo que te van a Me van a ortificar Bueno, dame Vas a acabar con Rey D1 Rey C1 Que te conozco Sí, de hecho ya quité la dama Pero bueno Hay caballo C3 Sí, de hecho es que viene Rey D1 ya Voy a eliminar este caballo Que me está dando miedo Y caballo C3 Alfil por F3 Peón por Dama H4 Rey D1 Y contra esa Es que enrocarse corto Me parece mucho morro, ¿eh? Pero tenemos morro, ¿no? Sí, lo tenemos Enroque corto Con morrazo Si caigo por F3 G por F3 Alfil H3 Torre F2 Contra esa es lo que estaba comentando Torre F2 y Rey H1 Sin ningún tipo de problema Y viene Torre G1 Y el que ataca soy yo Es que el ajedrez es... Jcajan, no debería verse borroso Mira si te ha fallado la conexión o algo Y lo tienes en verde Lo que estamos retransmitiendo Que es en 1080 Pues se te ha bajado a 480 o 360 Eso pasa a veces Pero estamos retransmitiendo en HD Así que se debería ver hasta... Hasta todo Sí, se ve perfectamente De hecho Bueno, aquí voy a intentar montar un trenecito Y darle mate Ahí va Ahí va el trenecito Que cayó de 1 Fue para defender F2 Y amenazo Dama C3 Con Dama H8 Mate en 1 Aquí supongo que puede hacer el fil F8 Bueno, esa Meto la Dama Y... Y ojo, ¿eh? Tiene Torre F6 aún Pero pidiendo mucho la hora Pero la pide bien la hora, ¿eh? Porque no veo cómo terminar Voy a hacer... Uf Uf, uf Uf, uf Qué dolor de cabeza La que iba a hacer La que iba a hacer Va a hacer una cosa muy fea Sí Ay, mamá Bueno, pues hago Torre 2 preparando E4 Que es que iba a hacer E4 Peón por, peón por Y me hacía andaba por E4 Y creo que no lo contaba Salía en las noticias Mi idea ahora es intentar quitar la Torre de F6 Pero no es tan fácil, ¿no? Ah, vale, mira Caballo F2 Caballo G4 Los mates en H2 Están defendidos por la Torre D2 Tengo aquí un trenecito muy bello montado Este es interesante para D4 Intentar diablearme ahí Pero... Pero... Cuando me ha... Mira, Caballo F2 Y D4 Peón por Torre por F3 Dama C4 Jaque Intermedia Y ya está Aunque Caballo F2 Queda H2 sin defender, ¿eh? Esto me da mucho miedo Bueno, voy a hacer una para que le toque a él A3 Que en plan ninguno Para que le toque Y... Y ya está Dama C4 jaque Lo que había calculado Ahora defiende con Torre F2 o lo que sea Como en C5 Me cambia Dama Si finalito... Que no sé qué pasa exactamente Pero... Aquí tengo Torre jaque Ojo, ojo Torre jaque Alfil F8 Ojillo Ojaldre Boom Boom No hay boom aún Pero está cerca el boom Semibum Semibum, sí, sí Este es un semibum en toda regla El famoso semibum de nitrato Lo estoy semibumbeando ¿Cómo te gusta semibumbear? Vivan los semis Bueno, voy a comer este Y espero que no me caiga mate Que estoy cerca realmente Tú no sé si estás viendo esto Pero Torre F1 Amenaza Torre por G1 Con mate Pero, de milagro Tengo Caballet3 Bueno, también tenía Torre 1, ¿no? Pero Caballet3 Y contra Torre por G1 por... Y contra esa... Y esa, y esa, y esa Voy a intentar cambiar... Ostras, 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 ostras La virgen y la que no es virgen ¿Tú viste esto? Que me viene el alfil por aquí Buah, pues ya está Sí, hay que reconocer Cuando te amenazan cosas Y ya está Contra el Fierce 6 de 5 Y ya está, sí Vale, bien, bien, bien Aleluya Esto es un triunfo moral Ostras, el tiempo El tiempo moral El tiempete El tiempete Voy a intentar coronar Ha ganado por tiempete Pues menos mal, ¿eh? Porque tú... No sé si estás viendo la misma posición que yo Pero no... No me convencía Buena partida, la verdad Dale ahí más Mi trato ¿A quién? Hay muchos, ¿eh? Por aquí Pues a ese Cobur ¡No! ¡Oh! Declinar Bueno, ahora abordas Ahora abordamos que solo es contra los Premium Sí, solo es contra Premium Lo siento Porque es una cualidad De las cuentas Premium Jugar los dichos ceros Cobura Una de tantas, ¿no? Tiene muchas cualidades Sí No, ser Premium es genial, ¿no? Yo me paso el día en el entrenador de táctico últimamente, ¿no? Aunque no se note Vamos ahí E4 C5 Vale, voy a hacer abierta Oh, Rosolimo, ¿no? Ya que depende de mí No dependía de mí Esto Bueno Podríamos discutirlo Me la jugaste Pero bueno Aquí voy a jugar una línea que jugaba de pequeño Que es fantástica D4 como de dama Y ahora la idea es Caballo C6 Alfil B5 Entrego la parejilla Visto así Puede parecer que no tiene muchas ventajas ¿No? Porque Saco la dama a pasear Entrego la pareja Pero sí, tiene sus ideas Aquí las negras Suelen jugar con alfil D7 Entonces Alfil por C6 Por caballo C3 Normal Y no me acuerdo Dónde sacaba esta alfil Creo que a G5 A ver, a ver ¿Dónde lo atacas? Ah, bueno Mira, me hice 5 Contra calle F6 Me suena que lo sacaba a G5 Pero se me ha olvidado Bueno, aquí dama D3 Para controlar tal Y voy a intentar Que el negro nunca pueda efectuar La jugada D5 En buenas condiciones Si no se quedaría muy bien Lógicamente Y no queremos eso No No, no, no Aquí una idea que se me está ocurriendo Es alfil G5 Cambiar este Y reciclar el caballo Por D2 Para C4 Para E3 Y de hecho Vamos a reciclaje Sí, reciclaje es larino Me amenaza algo, ¿no? ¿Me enroco largo o corto? Es que largo me va a tirar los peones Pero es que corto Pierde flow Va, que me tire los peones ¿Desde cuándo tienes miedo? Ya Sí, es que veo que vienen B5, B4, tal Y asusta, ¿eh? Aparto rey por aquí Y reciclaje de caballo Reciclaje H4 Vamos con H4 Luego reciclo el caballo Por D2 Para C4 E3 Y planazo El alfil de G5 Así con H4 Está defendido Me amenaza F2 Con mucha maldad Que lo defenderé Con tranquilidad Así, ¿no? Sí Ante una maldad Ante una maldad Una de relax Eso es Y además, ahora Si quita el caballo Tendría caballo por E5 Ojo, que la dama está clavada ¿Eh? Eso no se enteró ¿Eh? Me va a comer Me quiere comer el alfil Dibis Dile algo, ¿no? Pues dile que lo vas a dejar ahí Es que lo voy a dejar, ¿eh? Que se atreva Tomar No hay lo que hay que tener No tengo tan claro Si dejarlo, ¿eh? Bueno, voy a hacer caballo de D5 Y le toca Si come, como de H Y bueno, está la columna abierta Y el caballo de G4 Está algo descolocado Ah, mira Ahora mismo amenazo el alfil de E7 Y si alfil por D5 Creo que comeré de torre No Sí Aunque no me gusta Como queda la torre en D5 Porque si me come el alfil luego Quería doblar torres en H Pero bueno No se puede tener todo en esta vida Normalmente No 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 sirve la vida De caprichos No, me gusta Me gusta la oposición Sí, sí Voy a empezar a jugar abiertas De estas en lenta ¿Cómo se llama esta línea? La húngara La húngara, es verdad De Hungría Exacto De las húngaras de toda la vida Claro Como Judith Polver Exacto Esta línea se llama Judith Aquí Vengo con la torre de 3 Realmente es para ver si me come aquí Y ya doblar No tiene más idea Y voy a sacar el caballo este ¿Para dónde? Me amenaza algo Amaga Está amagando Famoso amago Pero este caballo está en el aire ¿Has visto? Lo voy a amenazar Estaba pensando que ataca H Ah, bueno Que ahora defienda C2 Me ha gustado ese juego No, claro, claro Sí Este es para defender La famosa profilaxis de fo Sí Porque pensaba que hallo D4 y comer Pero me comía C2 Entonces dije Pues así En versión profiláctica Si cae F6 Viene un G4 Vamos De manual Ah, no Que me come 4 Pues viene un F3 De manual Va, o lo elimino Eliminado Eliminado Y G5 Y G5 Y G5 Y G5 Y G5 Pues semi 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 Sin el semi No G5 Solo me fastidia con la pre 4 Y no la va a hacer Ostras Toma Toma Adiós Adiós En toda la boca Pues bueno Aquí intento abrir la columna H Y tirando Sí, lo que pasa es que ha evitado G5 Pero A costa de No, el efecto de G5 Quiere abrir la posición Exacto No parece que haya que evitar Ahora voy a meter el caballo Alfil F4 Caballo H4 Caballo F5 O G5 O G5 Incluso Premuf también Otra Premuf Frustrada Sí Cuánta frustración Cuánta frustración Voy a meter el caballo Que me coma él Que así siempre tengo G5 de ruptura Con caballo Porque da más tiesa la posición Y voy a quitar un caballazo Entrando en D6 Y se acabó, ¿no? De hecho entré en D6 ya Ah, y bandero Bueno Sí, pero aquí estaba muy bien Muy bien F4 Vamos Qué buenos somos Ah, elige otra por ahí Esperemos Sí Lleva rato aquí además Veo aquí una de 5 La voy a declinar Retaza a 3 minutos por favor Para poder jugar más partidas Las de 5 no las vamos a pillar En principio Y nada Esperando jugadita D4 Bien Ah, voy a hacer D6 Y me hace 4 Juego lo que estoy jugando últimamente Que es la Filidos Y contra Y contra esa pues G6 Al Fil G7 Y bueno Esto es Filidor también Bueno, es algo parecido Ah, esto es Pirc Esto es Pirc Sí Bueno, me enroco Desarrollo normal Y voy a hacer A6 para B5 Presionar el caballito El peón D4 Me lo evito con A4 Muy sabio Caballo D7 Y no sé si D5 o C5 En tuyo Hay que hacer una de las dos Y no sé cuál hacer ¿Decides tú? La que quiera Va, pues C Vale La idea es presionar el centro Peón por y caballo C5 Si D5 No sé exactamente Intentaré hacer algún B5 A lo mejor No está tan claro esto No, voy a hacer Torre B8 Para si pueda hacer B5 Que no estoy seguro La idea de B5 es Diablear esta posición Y que el alfil de G7 Sea aún más fuerte Y bueno Aquí la voy a hacer igual Ya ves que pasa Sí Peón por Dama por Presiono en B2 Si B3 La diagonal esta Sería terrorífica Dama C1 No lo defiende Torre A2 Sí que lo defiende Pero Es un poco feilla Dama B4 A lo mejor amenazo algo Tengo que tener cuidados Con torres A4 Pero creo que amenazo Caballo por E4 Si en Roque cayó por E4 Torre A4 Cayó por C3 Intermedia Torre por B4 Cayó por D1 Torre por B8 Cayó por B4 V8 Y peón de más Vamos Vamos Y ahora estoy presionando Este con mucha maldad La famosa maldad La maldad del F0 Pues me lo ha defendido Otra vez Nada Así no Así no hay quien juegue No para de crear amenazas Y las defiende todas Pues voy a hacer E6 Que tiene una pinta feísima Pero yo que sé Hay que romper algo ya Que ya Ya está bien De amenazar cosas para nada Esta jugada en teoría Es muy mala Me queda el peón de D6 En el aire El peón de D6 Luego también Pero bueno No me comió Así que como Y estamos en una especie De Benoni Lo estoy Benonizando Bien Si Cayó por Cayó por Peón por Torre 1 Y Torre 1 Como me gusta hacer ilegales Torre 8 Mejor dicho El peón de D6 Está medio débil De hecho Cayó C4 Me lo amenaza directamente Y a lo mejor Y a lo mejor Y a lo mejor No hay quien lo defienda Pues sí Porque luego viene Alfil F4 Y ese peón Paloyo Uno menos Uno menos en la familia Bueno Alfil F8 Al menos intentarlo Que no crea Que lo abandonamos Así de pequeñito El peón Y bueno Dama D7 Amenaza Algo No me gusta La oposición Si alguien tiene alguna idea Que me la diga Que no sé qué hacer Bueno Caballo E5 Lo voy a cambiar Al caballo F4 Que me está molestando El peón de A6 Intuyo que está débil Porque Porque está solo Está solo Y nadie lo defiende El alfil de C8 A duras penas Porque aún no salió de casa Cuando salga Lo deja abandonado Pero bueno Alfil F4 Vale Torre por E2 No Torre por E2 Y dama por Comían F4 Pero caballo por E2 La dama de E2 Está defendida Que lástima Por esto Por esto No valía Y si la hago igual La voy a hacer Porque torre por Caballo por Dama por D2 Caballo por E5 Yo que sé Puede haber compensación Puede ser Si No sé Me da Me da el feeling Me da No sé Es algo que me pide ¿Quién? No sé La naturaleza De la oposición Pues Hay que ser natural Sí Vivo lo natural Cayo por Y bueno El peón de A6 Me va a dar igual Y voy a intentar avanzar El peón de D Para coger espacio Aquí meto un caballito En B4 Me como el de C2 Ya son 2 Así que ya estamos Empate 5-5 La torre vale 5 Caballo y 2 peones O alfil y 2 peones Valen 5 Uy Nos han cerrado Nos han cerrado No nos quieren escuchar Bueno Caballo ahí Me puedo comer el siguiente Vale Alfil C3 Y me revienta Pues nada Aquí hay que amenazar Ya a este caballito ¿No? Amenazar Potro Amenazar Potro Ostras Cuidado con el tiempo Que yo soy mucho de despistarme Y como no Como no sé callar Empiezo a hablar 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 El tiempo corre Es más entretenido Porque ahora metes el turbo Si ahora meto el turbo Pero tú El turbo fo De turbo eres tú No no Pero yo confío en ti Vamos Bueno Sobre todo si piensa tanto No me va a hacer falta tanto turbo Contra callo F6 Mi idea es rey H8 Porque si rey G7 Alfil C3 me molestaba Y contra esa Meto el alfil aquí Toco torre Torre C1 No la vi Pero creo que tengo Torre por A2 No está tan claro Tengo alfil D3 de milagro Uy No es mal que la suerte existe Y aquí me voy a comer este Con todo el morro del mundo Me lo llevo Me lo llevo Y bueno Dos peones pasados Más tiempo Mejor posición Aquí voy a hacer una A ver si A ver si cae la torre Bueno La amenaza es un triplete Un triplete Si Si lo haces igual Y cuando haces Bandera Pues pensaba que había abandonado Profilaxis Bueno He creado un torneito Vamos a jugar un torneito Tenéis que ir Arriba Juega Torneos de Chez 24 Todo el mundo que vaya ahí Al menú Juega Torneos de Chez 24 Vais ahí Ahora es cuando se queda parado Y ya Y ya flipas Lo petamos A ver Y por qué no te bajo Aquí Vale Vais ahí Bajáis un poquito Y he creado un torneo Que se llama Especial Mundial Le dais a inscribirse Oh Y empezará Pues en 13 minutos Así que todo el mundo ahí Jugamos todos un torneito De 3 minutos por jugador ¿No? Magnífico ¿No? Así me ha apuntado yo también Muy buena idea Así te pelo Bueno Pero jugarás aquí al lado ¿No? Va a ser muy gracioso Claro Te puedo verla jugar Va a ser muy gracioso Verme los premuffs Jajaja Y comentando Lo demás Y comentar Mientras tanto Contra Guti Vamos Guti Voy a poner por aquí El enlace Un poco lentillo esto ¿No? Ahora Vale Voy a hacer Voy a hacer Caballet F3 ahora Estoy centrándome En el torneo Caballet F3 Jugada tranquilita Donde las haya Empieza En 13 minutos 625 Oiréis de fondo Es que no puede Me entra la risa Escucho de fondo Al gran Don Pepe Haciendo el resumen De la jornada Así que Se puede escuchar De todo aquí Va a estar divertido Bueno No mueve Guti Así que voy a abortar Y voy a por el siguiente Que va a ser El primero que salga Sanjustes 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 Ajustes Ay que es a 5 Seré melón No es a 3 Ah es a 3 Pero aquí me salía a 5 Ah Agustín Vale Perfecto Sanjustes Es que hace ajustes Ajustes Es el santo De los ajustes Me va a ajustar aquí Con precisión Milimétrica La táctica Si mueve Porque de momento No ha movido E4 Siciliana Exacto Como acabo de escuchar Que dijo Don Pepe Ah y D4 Bueno esto es lo que jugamos antes G6 Alfred G7 Normal La Rosolimo no es Es la Maroxi Vamos Ah ya me sé los nombres de todo No Ah soy Soy un nuevo teórico Nuevo teórico Nuevo teórico fue Pero antes no me gustó Como me quedé ¿Sabes algún Va voy a hacer H5 H5 seguro Que es muy buena Fossi Que te iba a preguntar Una idea Pero Mira mira Ya me metí en G4 Pero si me quedé mejor ya Ya estoy mejor La verdad es que He justificado todo En una jugada Me gusta Soy brutal Brutalete Ame da solo alfil D3 Y alfil por G4 Alfil por G4 Y ya estoy mejor Dama D2 Normal Aquí cambiar todo No Pero bueno Hago torre C8 Pero se juega muy fácil Esto de la siciliana Es siempre igual Sacas un alfil por G7 Metes un peón en D6 Por el que irán Y ya está Presionas por la columna C Y ya está Si hay peón en C4 Pues el peón Hay que apartarlo Esto la siciliana No sirve para dejarlo ahí No Pues me voy para atrás E5 puede ser interesante Muy interesante E5 A ver que pasa E5 puede ser amenaza Si caballo por C6 Alfil por Uff No es feísimo H5 no parece que es una jugada Muy buena Aun así Ha sido graciosa Me sale ahí Que empieza en 9 minutos 54 segundos Me da Me da para esta partida Y una a un minuto ¿No? Si Magnífico Bueno Calculemos Bueno 9 minutos Según Si acabas Muy rápido Y te quedan 7 Si le cae la bandera ahora ¿No? Defendió el peoncete Bueno la gente que se dé prisa Que he puesto límites Sin jugadores Y bueno 83 Ya No se puede ampliar ese límite Si pero es que a veces Va un poco peor En los torneos Entonces No les he puesto límites Para asegurar un poco Pues a darle duro chicos Vamos a por el torneo Que va a estar divertido De hecho pensaba Que no iba a haber data Vale Dama 5 fue para clavar cosas aquí Y tal Pero no encuentro forma De crear una maldita amenaza Voy a hacer torre de 8 Que queda ahí apuntando Y voy a hacer e5 A las malas ya De hecho voy a hacer caballo Por alfil Por e5 Se va el alfil Como toco c3 Ojo Conseguir y crear amenazas Si pero hace torre de uno mismo Este No que te come Me comen e7 Vale Aquí como de alfil Y caballo de 5 Dama por dedo ¿No? Soy f8 Bien Pero de peor no será mejor Ya Pero igual no Ya nada De alfil De alfil Sí Igual no Estás tocando en e4 Sí estoy tocando todo Tienes razón Pareja de alfiles Pareja de diablillos Que jueguen con armonía Dama por Dama por Rey f8 Y e6 Bueno va a hacer f5 Con mucha sabiduría Y yo a las malas Me cargo este Y a las buenas Y a las buenas Sí Sí no hay que estar de malas nunca No De hecho Tenía que haberme lo cargado ya Porque me viene esta Esta jugada es muy fuerte F5 Me cargo el caballito Voy a tener que hacer Un rey e8 Uff Estoy pidiéndolo ahora Ask for the hour Muy fuerte aquí Bueno Como este Y b5 Intentando romper esto Y crear contrajuego Me quedé un poco peor Otra vez más El peón de h5 Bueno Ahí está Ahí está el pobre peoncete Haciendo lo que puede De su vida Ahora el fill de 4 Vale Torre por f7 Es tan grave Aparto el rey Y no pasa nada ¿No? Pues Bueno No tengo yo tan claro Que no pase nada Bueno No quiso Bueno Por si acaso pasa algo No voy a dejar que me lo coma F6 Y ya está Vale Torre por allí Ahora Hago rey f Rey g7 Mejor Rey g7 Para que no me de jaques Ah Me nace el peón de c4 Y Ostras Viene con torre g3 Con mucha maldad Pues alfile 5 Con tranquilidad Ante la maldad Siempre tranquilidad Y bueno Ahora si le doy un hack En primer es mate Porque le daría un pasillito Porque la casilla h2 Está Está cubierta Ahí me como este Si torre b7 Hago La hago No Si torre c8 Da igual Contra torre por Quiero rey g6 Tiene torre h6 Única Y rey f5 Porque si hace otra Que no sea torre h6 Le doy mata abajo Ostras 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 Pues a ganar por tiempo No, no, no Tengo esta Evitando el mate en una Ah Que buen Alfil f4 De milagro Uy Cuidado torre g7 mate Buf Torre g8 Aguanto el mate Madre mía Ah bueno Aquí soy gelfa Y rey g5 Uff Bueno Cuantos problemas Está puesto este usuario Fou Ya te digo Bueno Aquí hacke Meto rey Y tiep Y bandera Si, si No Menos mal Mira Justo no te va a dar tiempo Por unos segundos A jugar otra ¿No? 6 minutos Porque te quedan 5 minutos 57 Me la juego a jugar rápido Ostras, revancha Dije Madre mía No, creo que no te deja Ah, no me deja Es verdad El sistema es más listo que yo Voy a ver si Ah, mira Ahora deja Eeeh Tan listo o no será Bueno Pues dale y juega rápido Si Voy a jugar una muy rápido Ostras Uno retando 3 más 2 3 más 2 ahí te refuta 3 más 2 no lo vi No, aún dicha en Heros No hubo ninguno ¿No? De 3 más 2 Sí No sé por qué no me aparece el tablero Lo iría a aceptar Creo, ¿no? Ah Porque el sistema Recapacitó Famoso Recapacite Ahora está ¿Qué? Te ha quedado ahí Paradete Ha quedado petado Sí Vale Vale Si Si aparece alguna un minuto La acepto La que sea Ah, mira Dale Mueve Mueve una Vale B6 Me gusta Alfil B7 5 minutos exactos Para terminar Sí, no, no Esta va a ser mucho de premuff E6 Ya de premuff Tal Y quiero romper con D5 Ahí en el centro Voy a jugar muy rapidillo Por culpa de De que empezamos D5 Si E5 C5 Si me come como de peón C5 presionando el centro C3 normal Caballo C6 Va a hacer una Yo que sé Como en roque O lo que sea Voy a hacer alfil E7 Para G5 G4 Porque hay que dar mate rápido Y porque me gusta también La verdad Lo pongo como excusa Pero realmente Me gusta Y Y ya está ¿No? El torneo Nombre del torneo Se llama especial mundial Y bueno Marcelo Es que normalmente Pues atendemos el chat De Che 24 De Youtube Lo miramos Pero no podemos Con todos Así que Pásate al chat De Che 24 Que ahí Sí que lo atendemos Siempre Respondemos a todo Sobre todo el Divis Sí Bueno a veces no También Si hay Pues mil personas Ahora mismo Pues no es tan fácil Ya a veces no es tan fácil Sí Pero hacemos lo que se puede Claro Lo damos todo Por vosotros Y bueno Estoy metiendo G4 ya Lo estoy dando todo Sí Me está molestando Algún alfil B5 A veces Quitándome este caballo Pero bueno Aquí ya Dama C7 Rápido Para algún caballo Por E5 Sacrificando piezas Y tal Y G4 Si mate Me voy a enrocar largo Mira como se ha llenado Este me han dicho Que puedo subir un poco Las plazas Sin problemas Así que Magnífico Me encanta Que pueda jugar Todo el mundo Vamos a subirlo Un segundo Vamos a subir Un segundito A ver Que me va ahora Un poco lento esto Sí El que soy un virus Quiero hacer F5 O F6 No lo sé F5 es que si me come Le doy mate en una Pero si no me come Ya queda cerrado Entonces No me gusta Caballo H6 Y amenazo Caballo por G4 Me encanta ¿Cómo vamos de tiempo? Hay 22 Sobra Aquí como caballo Por G4 ¿Qué? Vale, estoy dando mate ¿No? Más o menos A ver Solo tengo que quitar El peón de 5 Vale Fácil Me quiere hacer Caballo B5 Así que hago A6 Para evitar caballo B5 Hay que estar atento Siempre al contrajuego Del rival Muy importante Y Y Y Vale Torre G8 Si dama por F7 Torre por G4 Y F5 Va a ser premuff Ahí con dos Con dos cosas Pues a lo mejor Malísima ¿No? Porque ahora justo Me puede comer Que quito la torre De allá Vaya crack Que soy Bueno Voy a hacer esta Random Y Quiero quitarme Esta alfil Que me está molestando Uff La he liado La he liado Con ese premuff La he liado Muy gorda Divis Que la he armado La he liado parda La he liado parda Tío Bueno Alfil por A3 Para 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 dama H7 Tocando torre Y mate Qué magnífico Tuviste como Calculo A ver un segundo Que quiero que me dé tiempo Ahí Dama por y mate Pues bueno Una partida de ataque Interesante Bien Gente que No podía escribirse Que lo intenten Ahora Ahora, ¿no? Sí Se han breado las plazas Tenéis dos minutos Así que todo el mundo Corriendo ahí A la página De los torneos Bueno De hecho ya veo que hay 105 Así que Un minuto Madidelia Prueba ahora Que Que ya hay plazas De nuevo 112 Vamos ahí Vamos 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 equipo Vamos a petarlo Vamos 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 120 121 47 segundos Seguimos para bingo 122 Baja 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 Una Sube Otra Quedan 26 plazas Ahora mismo Sí Ya ha entrado la gente Por ahí Vamos Vamos todos Vamos a jugar Un torneazo 125 Va a estar divertido El torneo Sí Porque es La jadera es divertida Y te enseña a pensar Aunque no se note A veces Aún quedan 21 plazas Quedan menos tiempo Que plazas Casi No sé cuántos segundos Quedarán 12 12 Pues quedan 18 plazas Bueno No se llena Pero está bien Sí bueno Se han podido apuntar Los últimos Que no Que no podían entrar Ahí a última hora Pues nada Mucha suerte a todos Y a disfrutar Del torneillo A ver Ahora debería saltar Vamos a saltar Esperando Esperando los emparejamientos Me va a saltar Vamos Torneito No te me quedes No te me quedes Aquí Titirí 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 Ay Principiante 333 Llego tarde Qué pena Ya pero Bueno igual La verdad es Pero el mundo Que no Acaba de arrancar Trata de arrancarlo Evis No vas Ya de momento No va Va a arrancar O no arrancará A ver Aquí los informáticos Me decían que sí Volver a las partidas Y también A ver todo el mundo Que le de ahí A volver a la partida Ah Ya apareció Si hay que darle a volver A la partida ahí Debajo de mis amigos Sí ¿La has dado? Yo le di Me está cargando Dice Ahí está Y Ni trato Ni trato Ah El jugador No empezó a tiempo Tu rival Claro Porque Ya falla Los de blancas Me temo que Ah Han perdido Los de blancas No Hay que empezar De nuevo Vaya Pues no Bueno Lo intentaremos Otra vez ¿No? Sí Hacemos otro intento Vamos a cancelar El torneo Un momento Pues no Porque no No parece que no Era buena la intención La intención era buena ¿A qué lo ponemos? Hay 35 Bueno Espera un momento A ver si me deja Primero tengo que cancelarlo Vale Voy jugando una partida Mientras Con Con alguien No parece mala idea Pues voy a ir jugando Otra vez Venga Vamos a ver Que retos hay por aquí Voy a pillar a este Pablito Terrores Este fuera Debería aceptar Pero no me hace caso Bueno Pues aquí estamos Intentando que funcione ¿Qué hago? Refresco la página Un poco Pues a ver Vamos Primero voy a Cancelar Cancelar el torneillo ¿No? Para hacer otro Sí A ver ¿Por qué no me va? Bueno Voy a probar A ver Vale 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 Estamos aquí Intentando que funcione Cancelaste ya el torneillo Me está Me está ahí pensando Claro Es que a lo mejor No me deja jugar Porque estoy en el torneo ¿No? Sí Vale 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 Ya Me estaría desaparecida ¿Sí? Dale a aceptar ahí a alguien Es que le había dado A Pablito Terrores Pero desapareció Claro Ah vale Ahora me emparejo Oh Qué bueno Pues ya estoy aquí Contra Pablito Terrores Sí Bueno Pues yo creo que casi mejor No arriesgar a ¿No? A 150 ¿No? Incluso a un torneo Porque no ha aparecido No ha dado mucha seguridad Bueno Bueno Se puede probar ¿No? Bueno Como veas Podemos hacer un intento Lo que quiera la gente ¿Otro intento? Un intento Ponemos 100 Y Ojo Plata Y tu oro Gané Soy buenísimo ¿No? A ver si Hacía tiempo Que no gané un torneo Tan fácil No sé si crear otro torneo No la verdad Como quieras O como quiera la gente Sí Dicen por ahí Si está Pepe grabando El resumen de la partida Que se le escucha de fondo Sí Pepe dando espectáculo Sí Pepe no falla Pues Pablito Terrores No aparece Así que voy a abortar Y voy a aceptar Al siguiente Madridelia Ya había jugado con él Creo ¿No? Sí Voy a pillar Por aquí abajo Ah pero no te deja ¿Qué? ¿Qué dice eso? Brutal ¿No? Es raro Voy a actualizar La página Egen Ahí Muy buena Qué buena maniobra Vamos Como actualizo Soy brutal Actualizando Gente quiere torneo Sí Bueno pues Vamos a intentarlo ¿No? Pero No puedo Revolar nada Sí Nosotros Lo intentaremos Bien Voy a intentar Crearlo Por aquí Uy Compongo el tablero Que lo acabo De descomponer Ahí está Ahí Sí Vale Y bueno Pues esta partida Contra un MF Real Hombre Real Espera un momento Porque tampoco ¿Qué pasa? Que tampoco Esto Es que lo descoloqué Con la ruedita Esa Del ratón Ah A ver Ya me hiciste B6 Ah Magnífico Vale Ese B6 Me lo hizo el Divis Así que toca G5 Jaja Muévete Muévete Plátano Vamos 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 Con idea De E6 Alfil E7 Alfil por H4 A lo furtivo Jugando contra el caballito De H4 Que los caballos No se meten en la esquina Que lo pasa muy mal Hombre Pues mal lo voy a pasar yo Jaja ¿Y si te comen el de G4? Daños colaterales No Entendido F Buf Me veo tieso ya Eh Bueno da igual Aquí hay que diablearla Tiene Tiene peón por E6 Y contra elfil por G2 Peón por F7 Hack Y me come muchas cosas Pero bueno No pasa nada Ay Puf Estoy tiesísimo Está elfil F4 Para elfil G3 Y ponerse ahí Defendiendo y atacando Es muy bueno Sí señor Vale Sigue teniendo el peón por E6 Y peón por F7 Porque está eso En el aire Y me voy a comer el de D5 ya Y No 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 Que desastre de partida Que desastre Bueno pues H5 H5 Torre 1 Me veo fatal Porque me amenaza elfil E5 Y la torre de H8 Está en el aire Pero haré torre G8 O con mucha tranquilidad Va el peón de C7 Ya ves tú Si me tiene que preocupar Ese peón también Y va apañado Voy a hacer caballo A6 Tocando el alfil de C7 Contra D6 alfil por G2 Y si se va el alfil D6 alfil por G2 Como había prometido Y bueno Y bueno Tendrá rey por caballo F5 Caballo H4 Y tengo un ataque brutal D7 Pero que morro Que morrazo Morrazo Rey por D7 El amenazo alfil Y para casa Bueno a ver He creado un nuevo torneo ¿A qué hora empieza? Ahí 45 Magnífico A ver que me salga por ahí La fiesta del foo Lo he llamado La fiesta del foo Vamos Así que vais ahí Y es toda una fiesta Voy a llevar el caballo al ataque O al ataque incluso Esta vez es ataque No es ataque Ala, ala, ala Que te voy a comer todo Caballo E3 Me como Me como una torre Me la llevo de fiesta Dama de 4 jaque Ostras Me estoy colgando caballo B5 Ahora con la tontería Así que voy a hacer A6 Y quiero hacer torre G8 Bueno Contra esa Hago E5 Para no abrir líneas Dejo la casilla de 5 Pero no es importante Y básicamente Quiero hacer torre G8 O sin torre G8 Ya porque ahora ya está defendido Quiero hacer caballo D5 Así que torre D8 Se la evito Y viene H4 H4 H3 G3 Todo con el 3 Tengo un buen dominio De los peones de HIG Mira H3 Tokodama La fiesta del foo Foset Se va a llenar el torneo Antes de que dejarle una plaza al foo Porque si no la fiesta del foo Ostras Antes de que acabe Se acabó la fiesta Si Hay 77 jugadores Voy a hacer una cosa Me escribo yo Y luego me quito A dejarte un Ay pero Y tú no juegas No Pero te dejo a ti Que eres la maquina Pero si tú eres parte de la fiesta La fiesta del foo Es el foo Mira aquí Tal Quito rey Meto torre A ver si acabo rápido A ver si acabo rápido Y podemos jugar los dos Lo estoy intentando No te creas Pero se resiste Si c4 hay torre por No lo sé Pero no la hizo Así que Me da igual Torre c3 Para torre c8 Y torre por c2 Con tranquilidad Sacó el rey de allí De las redes de mate Que había Pero bueno Que tiene torre de menos Básicamente Tampoco Tampoco pasa nada Y ahora me da Me dejé mate Tío Bum Perfecto Abándalo rápido Bum Venga Vaya Vaya Partida Si estaba pendiente De inscribirme Y me colgué mate No estaba ni atendiendo La posición Solo atendiendo A darle hacke Y mate Y me lo dio a mi Así me gusta Magnífico Todo se da por jugar El torneo Entraste tú A ver si me quito Pero ahora pone que hay 3 Ahí está Inténtalo tú Ah no quedan plazas Bueno Pero has entrado tú Que es importante La fiesta del foco Bueno vamos a ver Si funciona Que no No está tan claro Sí Bueno mientras voy a jugar otra ¿No? Sí De hecho te voy a retar un minuto Ya que me quedo sin torneo Por lo menos te pego un poco Venga Vamos a ver ¿Dónde estás? Que no te veo A ver Nitrato Retar A un minuto Ahí te veo Mira ahí estoy Y te la comento Sí claro Te la voy a comentar Como 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 vas a ganar Vale ¿El foco? Sí Vamos La G4 El Divis no sé qué va a hacer Pero cayó este 3 pre-move A ver Vale De 3 Me está intentando diablear Le voy a tirar aquí los peones Y le voy a dar mate Y torre por Y si peón por es Mate en una ya Puff Ha petado No que va El Divis ha petado Por completo Voy a desarrollar Le voy a comer todo Lo que no tiene Todo 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 Para mí Vamos 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 Ostras Vale Me da igual Caballo Por La amenaza Hackees Varios No se sabe como es No se sabe como es Pero Era tema farol Meto la dama en D2 Voy a intentar cambiarle esta alfil Para darle hakes Esa alfil no te lo puedes comer Te lo digo yo Eso lo vi en padre de familia No se No se Que Que morro no Dama por La amenaza el caballo Esa Dama hake Buf Buf Bum 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 Si va para G8 Le pego a mate Así que tiene que ir a H6 directo Y me voy a enrocar Y le va a quedar otro mate Y fuera Al galope Toma enroque largo Y le viene torre H1 Con un mate Muy Didáctico Que haces Te como Que rico Ostras Que hake me he comido Porque le comí Podía hacer rey B1 directo Y ya estaba Bueno Aquí hay que jugar rápido Que el divis es rapidísimo Bueno Hay que hacer cualquiera Al azar Cualquiera al azar Ostras Pero te peleé Me ha ganado muy fácil Por tiempo Si Venga Revancha Que no hemos jugado casi partidas Ostras 50-99 A punto de llegar A los 100 Si voy a hacer un deal Me hace G3 Le voy a hacer una Ah Tiene alfil G2 de premuf Le hago H5 Ostras Se me fue el ratón Brutal Se me fue el ratón Y bueno Le tiro por aquí No pasa nada Alfil por Y quiero montar un ataque rápido Y matutino Porque para mi es la mañana En el flanco de rey Ahí va el ataque Ahí va el ataque Ese es un chiste Me como los peones Los peones que me regalan Me los como Soy como Juan Palomo Bueno Aquí dame E7 Y le amenazo un caballo E3 Y lo estoy Ortificando Una vez más Esa no la vi Normal que no la viese Vaya jugadita Ostras 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 Que tiene ataque Cuidadete El ataque del Divis Ostia El Divis Taque Ostras Ay 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 Que me pela Ay Seuche pelo Oh Pero uno está cubierto Por el peón de F2 Brutal Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Dice Me da igual Dice el cachondo Aquí le estoy comiendo Tengo una torre de más Vamos Ale Me da igual A mi también Bueno Aquí le da igual A todos Si Somos muy De Muy igualitarios No se cuantas piezas Tienes exactamente Amenazándome Me des Clavo Por aquí Desarrollo Me quito Me quito Me quito Avanzo Y quiero darle Una cosa Allí abajo Me aparto Esta Torre 1 Jaque Premove No fue jaque Tal Alfil C7 Tocando dama Ostras No me la hizo Al final hice torre 8 Tema farol Ay Ay Tal Le meto un jaque aquí diabólico Me quiere ganar por tiempo El merluzo este Bueno Ya jugó rápido Joder Que buena pelada Fue muy bien ahí jugó Ostras Pero Vaya espectáculo Bueno pues Tienes tu torneito Funcionará Fuego o no Funcionará Yo creo que funciona Esta vez si A ver si Lo que podemos hacer Es que me hagas tú Alguna jugada También ¿No? Eh ¿A qué? Podemos jugar Una partida cada uno Hacer cosillas Te dejo Igual Viene el niño Pepe A acompañarte Ah ojo La gente Bueno a ver si funciona Si no Se va a hacer Voy a ver si hay alguna partida Un minuto y la acepto Me da tiempo No Si No hay ninguna Son muy clásicos Todos Tres minutillos Quieren pensar Como debe ser Tres minutillos Ya no da tiempo Tres no da tiempo A ver como va el torneo Si está con vida ¿Está vivo? A ver si se mueve Respira Se salió uno Dicen Entra Divis Entra Inscríbete Inscríbete La fiesta del foco Mira Hay dos plazas Inscríbete No, no Te voy a dejar Solo a ti Nitrato 2,992 Acabo de bajar La fiesta del foco Pero el elo es un número más Eso es A mi los números Para lo que me gusta Que es para decir Quiero cuatro hamburguesas Que sepan que son cuatro Tres minutos Treinta segundos Vamos A ver si me han dicho algo por aquí No A ver Intentemos Que funcione El torneillo Y bueno Está interesante Este mundial Veo Veo apretando mucho a Carlsen Hoy Hoy Apostaba a mi casa Que no tengo A que ganaba Caruana ¿A que ganaba? Sí Desde la apertura No sé Vi que jugaba al toque Tal Una línea diabólica Dije Hoy Hoy gana Caruana Además muy abierto Todo Tal Pero Carlsen Sin embargo Le hizo unas cuantas ahí Y se quedó mejor Pero brutal Y lo apretó de milagro Pero Como es tan genio Carlsen Es de otra liga Creo que ha aprendido a jugar Sí Sí, sí Últimamente fue lo mejor Había dos, ¿no? Ya y los dos También Aquí están los dos Ahora son los dos Bueno, espérate Dejo esto Ya viene Pepe a robarme Una vez más Don Pepe Haz unas palomitas Ahora te dejo con el foo ¿Vale? Ojo, eh Va a jugar un torneo El foo Si no funciona Pues es mala suerte Jugamos unas partidillas El estilo del foo Contra el estilo del Pepe Mira Con qué delicadeza No, Pepe Es una persona Con una delicadeza Es un ser Excepcional Sin señal ¿Cómo se lo lleva? ¿Cómo va este torneo? Dos minutos ¿No te ha salido la bisete ese, no? No, a ver Voy a actualizar otra vez O Beta ya juega a torneos ¿Dónde? A torneos de 24 Baja un poquito ahí Bajo, bajo, bajo No hay resultados Esto no es el mío Este tampoco Ahí está Un minuto 30 y segundos 98, eh 98 Ocurro Karpov Ojo El primo El primo Trabajador de Karpov Dorotan 971 Que sube de 0, eh ¿Sí? Ah, bueno Pero en bullet es más fin Ah, cierto En clásico Que es lo más importante La vida es muy clásica Uy, compongo Vamos por aquí A ver quién está Gael Alfredo Un minutillo Tu, 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 tu El divis Y... Coño, Tana No, Tana Ah, conoces, sabes No Mira, el rey bellota Tengo una perra que se llama Tana Ah, sí? Sí, por eso decía Tana ¿Por qué está jugando? ¿Se juega al ajedrez? No, es buenísima Ah, pues mira Aunque el que juega mejor es Odi Ah Con el ratoncete también Exacto 40 segundos Él fue estudiando a sus rivales Sí, sí, aquí preparando Mucho premium, me gusta Ahí la gente Ya sabéis Podéis haceros premium Y así pues Apoyáis Sí, apoyáis Hay muchas más cosas Muchas ventajas El entrenador de táctica La verdad es que está muy, muy bien Yo me estoy viciando Soy malísimo Pero... Pero uno como ahí se pone a hacer Y no para, ¿no? No, además te engancha Pero otra vez Hice terror absurdo Tienes una loca picúa Muy bonito, ¿no? Ah, no Soy... Soy precioso Vamos a ver Bueno, esperemos que funcione 6, 5, 4, 3, 2, 1 Por favor Cero Esperando emparejamientos No sé rezar Pero se intenta No Pero brutal, ¿no? Bueno, si no se hace otro día Es curioso que no funcione Pues no lo veo yo claro Y la verdad es que me ha quitado el cable Y no tengo el bus aquí Y no puedo ahora parar el tonel Don Pepe no se ha dejado en Zugbang ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo siento Lo siento Sí, ¿no? Por intentarlo no fue No me han dicho que no Que no habría problema Pues discrepo un poco Bueno, pues sí No funciona Bueno, pues lo sentimos Bueno, si era negra Gane dos torneos sin jugar Ah, te he dicho Bueno, pues vamos a parar el dicharachero Sí Vamos a parar el dicharachero Vale Lo siento porque no ha salido esto bien Sí Y ahora vamos a pegar un toque A los informáticos A ver si pueden arreglar esto Para que mañana Joven Porque a la gente le gusta jugar torneos Es que está muy bien Tiene su gracia El caso es que veo que todos los demás torneos Están funcionando Pero este no, sí Pero igual hay un número o algo así Yo que sé ¿Un número máximo de torneos? No, yo que sé No tengo ni idea De algo Bueno, pues lo siento Ahora quitaré esto Para que podáis jugar Y bueno Pues en cualquier caso Mañana volvemos Quien sabe incluso si esta noche Nos animamos a hacer algo Pero sobre todo mañana Volveremos a la acción Y disculpad por este fallido Sí Nitrato Muchas gracias a todos Y estaremos por aquí todos estos días No, yo estoy aquí permanente ya Eso es Así que hasta el 24 estoy aquí Tendremos mucho fo Mucho fo Mucho diableo Muchas risas Estás bueno Mañana Otra ronda Con Blancas Magnus Sí, pero con Blancas No está haciendo nada, ¿no? Nadie está haciendo nada con Blancas Bueno, sí Caruana se está quedando peor Pero Magnus ni eso Así visto Bueno, pues nada Muchas gracias Y hasta mañana Chao